Ahora sí, cásenos Claro que sí Bien ¡Ey, ey, ey! ¿Qué está haciendo mi novia? No, no, nada señor Bueno, vamos a continuar Ya que están aquí por su propia voluntad Voy a proceder a leer el acta matrimonial El día de hoy, en la ciudad de Gualaseo Con fecha... Ya, 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 ya Sin tantos discursos, directo al grano ¿Las firmas? Sí, sí, discúlpeme señor Claro que sí Firme aquí, por favor No, no, no se preocupe Yo, yo lo levanto Señor ¿Me va a disculpar de verdad cinco minutos? Voy al baño y vengo No, no como al baño, en medio de la boda Solo son cinco minutos Usted, usted me va a entender, ¿sí? Permiso Parece que la novia no quiere firmar Pero tú te encargarás de convencerla ¿Verdad? ¿Yo? Sí, sí, claro que sí Bien Yo vine para que los novios se casen Y así será Permiso Ahora sí Vamos a continuar Por favor, señor Ramírez Tenga la bondad Firme ahí Señorita González Perfecto Siendo así Los declaro marido y mujer Felicidades, señor Muchas gracias Un placer hacer negocios con usted Digo lo mismo Por fin Vámonos, esposita mía Que sean muy, muy felices Gracias Vas a ver, mi amor Vamos a ser muy felices Señor Ramírez Sí, diga Queda usted detenido ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque tiene a esta mujer en contra de su voluntad No es cierto Ella es mi esposa No Ella no es tu esposa Aló, policía Necesito que venga inmediatamente Sí, en la dirección Sí, en la dirección No es por lo que hizo por lo que hizo por mí No te preocupes Todo estará bien Ahora sí, cásenos Claro que sí Bien ¡Ey, ey, 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 ey ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo a mi novia? No, no, no? No, 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 nada señor Bueno, vamos a continuar Ya que están aquí por su propia voluntad Voy a proceder a leer el acta matrimonial El día de hoy, en la ciudad de Gualaseo Con fecha... Ya, 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 ya Sin tantos discursos, directo al grano Las firmas Sí, sí, discúlpeme, señor Claro que sí Firme aquí, por favor No, no, no se preocupe Yo, yo lo levanto Señor ¿Me va a disculpar de verdad cinco minutos? Voy al baño y vengo No, no como al baño, en medio de la boda Solo son cinco minutos Usted, usted me va a entender, ¿sí? Permiso Parece que la novia no quiere firmar Pero tú te encargarás de convencerla ¿Verdad? ¿Yo? Sí, sí, claro que sí Bien Yo vine para que los novios se casen Y así será Permiso Ahora sí Vamos a continuar Por favor, señor Ramírez Tenga la bondad Firme ahí Señorita González Perfecto Siendo así Los declaro marido y mujer Felicidades, señor Muchas gracias Un placer hacer negocios con usted Digo lo mismo Por fin Vámonos, esposita mía Que sean muy, muy felices Gracias Vas a ver, mi amor Vamos a ser muy felices Señor Ramírez Sí, diga Queda usted detenido ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque tiene a esta mujer en contra de su voluntad No es cierto Ella es mi esposa No Ella no es tu esposa Aló, policía Necesito que venga inmediatamente Sí, en la dirección Avenida Jaime y Cordero Por favor, sí Que sea de inmediato Sí, sí ¿Se da cuenta? Suélteme Vámonos Suélteme Te amo Te amo Pero no se vale lo que me has hecho Muchísimas gracias por lo que hizo por mí No te preocupes Todo estará bien No te preocupes Sí, sí No te preocupes Timo